Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Gloria Paredes y les doy la bienvenida a este su canal Vivir Tejiendo, donde amamos los tejidos. Y el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este lindo cuello bufanda realizado en la técnica de crochet o ganchillo, que antes ya lo hemos tejido a dos agujas, pero ustedes lo pidieron, así que aquí está. Hemos trabajado con un crochet de 8 milímetros de grosor y lana indicada para un ganchillo de 6 milímetros. Aproximadamente entre las dos lanas que hemos combinado, hemos utilizado de 110 a 120 gramos. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello bufanda, en este caso yo voy a utilizar dos lanas muy delgaditas que están indicadas como para un ganchillo de 2.5 milímetros o 3 milímetros, ¿sí? En este caso voy a utilizar doble, una de color azul claro y una de color verde claro, ¿sí? Voy a unirlas así y voy a utilizar aproximadamente 60 gramos de cada ovillo. Aquí tengo muy poquito porque este es el sobrante, yo ya estuve avanzando, pero les voy a mostrar. No es necesario ovillar doble. ¿Por qué les digo? Porque algunas personas ovillan primero y luego empiezan a tejer. Bueno, no es necesario, podemos tenerlas así y simplemente ponerlas juntas, ¿sí? El gancho que voy a usar, ganchillo o crochet, es como se ve aquí de 8 milímetros de grosor, bastante grueso para que el tejido me quede un poco aerado, ¿sí? No me quede tan acartonado. Ahora, en el caso que a ustedes les guste más tupido, más conciso el tejido, pues pueden usar el grosor de gancho que deseen. Pueden tejerlo con gancho más grueso, más delgado, con lana muy delgadita, con lana muy gruesa, en fin. Lo primero que hacemos es dejar un cabito de lana como de 10 centímetros, envolvemos en nuestro dedo y ponemos el primer puntito aquí. Y vamos a tejer eslabones gigantes. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, enlazo para tejer punto alto y voy a la primera cadenita que he tejido y tejo un punto alto. A partir de aquí solamente voy a tejer 2 puntos altos, es decir, 1 y 2, doy la vuelta al tejido por el lado del revés, enlazo para punto alto, ingreso aquí y tejo el punto alto. Otra vez, 2 cadenas, 1 y 2, doy la vuelta al tejido, enlazo y punto alto. Así voy a continuar hasta tener el largo que yo necesito, pero algo importante es que la cantidad de eslabones debe ser impar, no puede ser, por ejemplo, 40, no puede ser 50, no puede ser 60, tiene que ser un número impar, es decir, 45, 53, en fin, sí, que no sea par. Vamos a tejer así hasta tener 45 centímetros de largo. Todo esto debe de medir 45 centímetros. Bien, amores, en mi caso, como lo que voy a hacer es solo una muestra, no voy a tejer los 45 centímetros, pero ustedes sí deberán tejer de que mida desde aquí hasta el otro extremo 45 centímetros, ¿sí? Y al tener los 45 centímetros van a contar los agujeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo este poquito, no sé cuánto mida, pero lo importante es que en los 45 centímetros que ustedes tienen debe haber una cantidad de agujeros impares, ¿sí? Si tienen pares, entonces o aumentan un agujerito más, un eslabón más, o retiran uno para que les quede impar. Una vez que ya tienen allí la medida necesaria, ¿sí? Estamos trabajando en medida de adulto, lo que vamos a hacer es, estando así, vamos a subir con dos cadenas, una y dos, ¿sí? Voy a enlazar para tejer punto alto y voy a tejer aquí tres puntos altos. Uno, en este primer agujero, miren, dos y tres. Listo, ¿sí? Ahora voy a dejar este agujerito libre, en lazo y paso al que sigue, dejando uno libre y repito, aquí voy a tejer cuatro puntos altos. ¿Por qué aquí tejí tres? Porque las cadenitas de inicio serían mi primer punto alto. Dos, tres y cuatro. Listo. En lazo, dejo este agujero libre y paso al otro. Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Muy bien. En lazo y dejo este libre y paso a este. Como ven, cuando yo trabajo con una cantidad de eslabones gigantes impares, pues siempre voy a terminar llenando el último agujerito, ¿sí? Tres y cuatro, que esto es lo que necesito. Ahora yo, como ya les dije, estoy trabajando una muestra bastante pequeña, miren, porque quiero darles la muestra de la puntada, pero en el caso de ustedes van a tejer como tengo aquí este paño. Miren, aquí están mis eslabones gigantes y esto mide 45 centímetros. Ahora les voy a mostrar. A ver, aquí vamos a poner el teléfono por un lado y vamos a medir, para que ustedes puedan ver. Entonces yo aquí tengo la cinta métrica y miren, ahí están los 45 centímetros, ¿sí? ¿Cuántos eslabones tengo? Bueno, por si quieren saberlo, pero lo importante es que sean impares y que sean 45 centímetros. Tengo uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veintitrés y veinticinco. Yo hice veinticinco eslabones. Bien, esta es la primera carrera. ¿Cómo vamos a tejer las siguientes carreras? De la siguiente manera, miren, aquí hemos terminado. Doy la vuelta a mi tejido y subo con dos cadenitas. Si ustedes quieren lo pueden hacer con tres, a mí me gusta más con dos porque queda muy templadito, muy estirado. Dos cadenitas y voy a ir al centro de estos cuatro puntos. Uno, dos, este es el centro, aquí está el tres y el cuatro. Ingreso aquí y solo tejo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Voy a acercar un poco la cámara para que puedan ver mejor, ¿sí? Ahí está, ahí. Listo. Enlazo y lo mismo que en la carrera anterior, siempre en el centro de estos cuatro puntos, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Listo. Siempre al comienzo voy a tejer dos cadenitas y en el centro de los cuatro puntos altos tres porque con este serían cuatro, ¿sí? Pero luego en el centro de cada espacio de abanico, porque yo le llamo un abanico a esto, parece un abanico. Bien. En el centro de ese abanico siempre voy a tejer cuatro puntos altos, solo al inicio tres, ¿sí? Entonces acá tengo tres y cuatro. A ver. Bien. Así vamos a ir hasta el final con toda la cantidad de espacios que nosotros tengamos, ¿sí? Este es solo una muestra. Repito, no se me vayan a confundir porque yo ya tengo avanzado, avanzada la pieza. Bien. Miren, aquí vamos a tejer de la siguiente manera. Para que nos quede exactamente igual que al comienzo, aquí debería poner cuatro puntos, pero pongo tres y en este espacio entre este y este punto, allí voy a ingresar y voy a tejer un punto alto. De manera que este lado me quede exactamente igual que este lado de acá. Otra vez repito para que quede claro. Yo subo con dos cadenitas, pero pueden ser tres. Enlazo, ingreso en el centro de los cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y tejo al comienzo solo tres puntos altos. Uno, dos, y tres, ¿sí? De allí en adelante tejo cuatro en el centro de cada dibujito. Uno, dos, dos, tres, y cuatro. Como ven, por el hecho de que yo tejo muy ajustado, a mí con este gancho grueso y la lana delgadita, pues me queda bonito, como a mí me gusta, pero ya eso dependerá de ustedes cuán tupidito, cuán ajustado quieren que les quede, ¿sí? Bien. Seguimos tejiendo en todos los demás espacios cuatro puntos altos. Y en el último, también ingresamos en el centro, pero tejemos solo tres. Uno, dos, y tres. Y el cuarto puntito lo colocamos, pero en el centro de estos dos finales. Ahí está. De manera que nos va a quedar el punto así. Ahora les voy a mostrarle que ya tengo avanzado, ¿sí? Miren, aquí está. Ahí está. Empezamos con eslabones y terminamos así. Bien. ¿Cómo voy a terminar este tejido? Simple y sencillo. Acabo de tejer aquí mis tres puntos, mi punto alto al final. ¿Qué voy a hacer? Solo voy a tejer una cadenita más, corto la hebra, en este caso larga para poder coser, y la paso, ¿sí? El paso siguiente viene siendo el armado de nuestro cuellito. Algo importante, este punto se ve así por el derecho, como también por el revés. Por ambos lados se ve igual. Tú puedes reemplazar la puntada que estoy haciendo yo con cualquier otra que te guste más, pero debe ser reversible. Debe verse igual por los dos lados. ¿Por qué? Porque en este cuellito bufanda, al dar la vuelta en el doblez, se va a ver ambos lados, tanto el revés como el derecho. Ahora, si es un punto que no es reversible, pero te gusta, se ve bonito el lado revés, pues también lo puedes usar, ¿sí? Pero yo les voy a avisar. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el doblado? Tenemos así, a ver, vamos a retroceder un poquito aquí para que se pueda ver mejor. Allí, tenemos allí nuestro tejido y lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a traer este lado de acá, así. Vamos a decir la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Y vamos a cruzar aproximadamente, a ver qué les digo yo, unos 10 centímetros, ¿sí? Entonces, me mido aquí 10 centímetros, es hasta aquí. ¿Cuántos motivos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuento acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta acá. Entonces, de aquí hasta acá, ¿sí? Así voy a coser. Entonces, puedo traer unos marcadores o de repente unas agujitas que me ayuden a marcar allí para que no se mueva, ¿sí? Y aquí también. Entonces, una vez que yo he hecho esto, ¿sí? Debe de verse así. Vamos a proceder a la costura. Bien. Una vez que ya hemos marcado y asegurado el lugar por donde vamos a coser, empezamos con la costura, ¿sí? Vamos a hacer una... Ay, se salió la pitita, perdón. Acá, aquí lo tenía. Estaba cosiendo con la otra aguja. Ay, así soy yo de distraída, chicas. Pero bueno, ya. Empezamos a coser y miren, vamos a hacer una costura sencilla, como les decía, sin tanta cosa ni nada. Así vamos tomando una cadenita de aquí y la unimos al otro lado. Así, con una costura envolvente, vamos a coser todo hasta llegar aquí. Aseguramos, perdemos todas las hebras de lana que nos están quedando por allí. Y les muestro cómo es que luce nuestro cuello bufanda. Y listo, mis amores. Así es como finalmente queda nuestro cuello bufanda. Súper facilito de tejer. No me van a decir que no. Muy sencillito. Ya ustedes pueden colocar, en vez de este prendedor que puse yo, pues una florcita de las que hemos hecho aquí en Vivir tejiendo, un botón a madera de adorno. En fin, pueden decorarla como más les guste y tejerla en el color de su preferencia. Ustedes pidieron la versión en la técnica de crochet porque ya tenemos la versión a dos agujas. Pues aquí está, porque sus deseos son órdenes. Un beso grande, mis amores. Gracias por acompañarme y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.